Tomamos contacto con nuestro móvil, ¿te parece? Sí, porque a ver, hay muchos chicos también en casa, muchas familias, y nosotros les dijimos, les vamos a ayudar a hacer planazos en estas vacaciones de invierno. Luisito, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Lourdes, ¿cómo está usted? Genso, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Luis? Qué lindo día. Hermoso día. Porque no está lloviendo, así que está hermoso el día, la verdad. Me quedo con eso, Luis, qué lindo. Sobre todo cuando hay vacaciones, ¿no? Están en vacaciones los chicos, así que hay que buscar alguna actividad para ellos. ¿Ustedes ya tienen pensado algo? Y vamos ahí, ¿viste? Voy armando plan sobre la marcha con los chicos. Ah, ¿de eso? Sí. ¿Qué pasa, Luis? Mirá, mirá, mirá quién está acá. Pero me decías que era un hermoso día y... Manuel, Manuel, y un patriota, mirá. ¿Cómo le va, Manuel? Bien, muchas gracias, muy bien. Acá estamos un poco perdidos con el patriota. ¿Qué? Estamos buscando a Palmira. ¿La vio a Palmira? No, no la vi, la verdad. ¿Le dijo que iba a estar por acá? Estamos buscando las empanadas de Palmira. Sí, yo lo invité a comer las buenísimas empanadas de Palmira. Por favor. Mejores empanadas tucumanas. Conocidísimas. Desde el 9 de julio que la estamos buscando y no la podemos encontrar. Desde el 9 de julio. Hace rato ya. Estás dando vuelta aquí, Manuel, mirá vos. Pero escúchame, Luis. Luis, me decías una cosa. Sí, a ver, decime, decime. Me decías que estaba hermoso el día y ahora me traes un problema. No, no te traigo problema. Te traigo algo para que trabaje tu cabeza. Ah. De tu cabecita. Sí. Hagamos una cosa. Vamos a ingresar acá al canal. A ver si es que está acá. Ah, vos decís que está acá. Vamos. Vos decís que Palmira está acá. Pero escuchá, no vimos a nadie, Luis. Estaba el caballo, ¿eh? Manuel va el caballo con el pasillo. Ok, pará. ¿Está el mismísimo Manuel Belgrano está llegando acá? Sí, está llegando acá. También dice, sí. Mirá la de amor. Acá, acá llegan. ¡Palmira! 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 Manuel, Manuel, veníte, veníte, veníte. Esperá. ¡Oh, la belleza! ¡Qué lindo! Tenerlos, Manuel Patriota. ¡Qué honor, che! ¿Cómo estás, Patriota, chicos? Pero a ver. Muchas gracias por invitarnos. No queremos tirar abajo, ¿no? Pero acá no hay ninguna empanadera ni empanada. Porque acá se comen todo. Acá estamos, acá estamos así. ¿Pero por qué no la conocen a Palmira? ¿No la vieron? Yo no la conozco. Quizás en el control la vieron y se comieron las empanadas. Mira, la tienen ahí haciendo empanadas. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no la encontrábamos? ¿Cómo las ayudamos? Es verdad, una de esas mañana. Mañana tal vez la podemos encontrar. ¿Mañana? Sí, mañana. ¿Dónde? Mañana a las 5 de la tarde. En el teatro Rosita Ávila. Ah, ahí puede ser que esté. Sí. Para mí puede ser porque se esconden muchas de esa gente ahí, ¿no? Ay, es verdad. Sí, sí. Esa gente, ¿cómo? Teatreros. Esos. Los teatreros. Eso que les gusta hacer cosas arriba del escenario. Eso es loco. Sí, sí. Se ponen pelucas. Eso es loco que hacen reír a toda la familia. A los chiquitos, a los grandes, a los medianos, a todos. Eso que enseñan además mucho, ¿no? Ay, son de sabios. Sí, un montón. Son los genios. Pero son espectaculares. ¿Y qué va a pasar mañana? Porque cuando la encuentren a Palmira se van a desarrollar cosas. Sí. Sí. A ver, sí. Están buscando las recetas de Palmira que parece que pasa de generación en generación, pero todavía no la puedo descubrir y no me la quiere contar. Sí. ¿Será un poquito de grasa? Ay, no. Carne cortada a cuchillos. No, no. No es grasa. No es grasa. No es grasa. No es grasa. Pero carne cortada a cuchillos. Seguro, seguro. Por supuesto. Sin pasa de uva. Con pasa de uva. Y papa. Sí, no. Papa es de salta. Papa es de salta. Papa es de salta. Papa es de salta. Pero quieren que haga un guiso, una empanada. No, una empanada, por favor. Pero que sea tucumana. Tucumana. Sí, por supuesto. ¿No estás queriendo decir que la salteña es un guiso? No, no. ¡Papas de salta! Controversial, controversial. Mirá que no van a poder ir a salta después, ¿no? Antes de cantarle la Palmira. Y Manuel, además de buscar la empanada, ¿qué te traes por Tucumán? ¿Qué te trajo por acá? ¡Ay, la declaración de la independencia! Por supuesto, no me lo iba a perder. Hace muy poquito, ¿no? No, nada, nada. Pero estamos acá dando vueltas y vueltas y vueltas. Aunque también nos visitó un amigo. ¿Cómo se llamaba? El... Dice que saltaba, ¿eh? ¿No lo vieron también? No. Chicos, con unas orejas puntiagudas... ¡Acá! ¡Sí! ¡Acá es marrón! ¡No, no, no! No, yo soy el árbol hoy. Estoy de marrón. Anda de marrón también. ¡Acá es marrón! ¡No es cielo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Quién me quiere robar el puesto de pombero? ¡Esto no! ¡No lo haría! ¿El puesto de qué dijo? ¡Pombero! Pero es el pombero. El pombero, un genio de la selva de Paraguay. ¡Ah! Sí, sí, sí. Es un protector. Y yo me vine para aquí porque me dijo don Manuel Belgrano que había empanadas muy ricas. ¡Ah! ¿Usted hace las empanadas? Yo no. No. ¿Usted hace las empanadas? Pero él las come. ¿Usted se las come? ¡Sí! ¡Ah! ¡Esto es de los míos! Está muy bien, está muy bien, pombero. Los invito, es más, a ustedes también y a toda la gente a comer las riquísimas empanadas de Palmira. Manuel, ojo con lo que te prometés porque todo el mundo se va a ir a comer empanadas mañana. ¿Qué empanadas? Mañana es? Mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde para toda la familia. ¡Cállate Rosita Ávila! Muy bien, muy bien. Bueno, qué lindo para todos los chicos que quieran ir y los más grandes. Y los más grandes, por favor. Ah, muy bien. Bueno, el encaso, ¿no? Un repaso de la historia, además. Sí, aparte es súper fácil entenderla, si te la cuento yo. Olvidate. De primera persona. Bueno, sí, con este aplauso, súper fuerte. Súper fuerte. Lo hemos dado todo. Sí, lo hemos dado todo. Yo quiero, ah, bueno, gracias a ti. Yo quiero saber a ustedes. Vamos, vamos, patriota. No sé si nos está mirando quién está nuestro jefe. Marcelo, Jaime. A toda la cúpula de este canal. Félix, a toda la cúpula. Damos todo, ¿no? Sí. Después de esto sí. Sépanlo, ¿no? Bueno, damos todo. Nos vamos a la cosa. La verdad, qué éxito. Bueno, mañana a las cinco de la tarde. Toda la familia en el teatro Rosita Avila disfrutando de este show que vieron. Solo un adelanto. Dale, ya venimos. Chau. Patria afuera.